Hola gente de Ray, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy por fin después de 500 años les traigo un nuevo video, un video algo cortito e informativo y pasa que resulta que Larion esta mañana nos ha publicado el siguiente mensaje, que dice Como respuesta al continuo sufrimiento de nuestros empleados y de la gente o el pueblo de Ucrania, Larion ha tomado la decisión de eliminar todos los juegos de las tiendas de aplicaciones y dejar de aceptar pagos con Larion Play y Larion.com en Rusia y Bielorrusia hasta nuevo aviso ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué sucede con esto? Pues como sabrán los jugadores rusos son unos grandes ballenos, meten harto dinero a este juego, por lo tanto así en simple vista, así en primera instancia no vamos a tener que pelear tanto contra clanes ballenos de Rusia y Bielorrusia también Porque sabemos que cuando nos toca contra un clan ruso estamos jodidos, ellos le meten bastante dinero a este juego, por lo tanto es una buena noticia para nosotros en los clanes contra clanes, en los torneos Pero también puede ser el fin de Larion, como ya sabemos los jugadores rusos meten bastante dinero a este juego, financian la empresa, por lo tanto los números o las ganancias de Larion tendrán una caída bastante pronunciada por este tema Me gustaría que ustedes dejen sus opiniones en la caja de comentarios, pero esta es solo la noticia La parte importante estará en los comentarios, porque me gustaría que cada uno, o el que desee también, deje su opinión en los comentarios sobre cómo podría perjudicar al juego, a Rise Shadow Legends, estas medidas Aunque claramente el juego en estos momentos es lo menos importante para ellos, ya sabemos que están viviendo un momento trágico en su país Y bien, estas son todas las noticias que les tengo por hoy, un video bastante cortito, pero como ya saben no les estoy dando las noticias que nos vienen en el juego Porque no tenemos quien nos dé lo que viene en el juego, Banana Young Antes los daba, pero no se sabe que pasó con él, quizá escapó de Ucrania, o quizá lo retuvieron para ir a la guerra también, no se sabe mucho Y este viernes tendremos un por 10, me levantaré temprano para traerles la noticia y la opinión del por 10, a ver que tal es Y eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado el video Una buena noticia para nosotros al corto tiempo, porque si lo vemos a futuro, a largo tiempo Esta acción puede perjudicar poco o bastante al juego, quizá puede fallecer el juego, o quizá también puede que no pase nada y todos tranquilos Y seguimos jugando Rise Shadow Legends Me gustaría que dejen sus opiniones en la caja de comentarios acerca de esta acción de Plarium No olviden dejar su like, se cuidan y nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias!